bueno esto es lo único verde que vamos a ver en todo el día la única frondosidad de todo el día aquí subiendo al portillo de san miguel un desnivel de tan sólo 200 metros desde la leía de subijana de álava aquí en lo alto del portillo de san miguel salimos cuidado temporalmente de euskadi del país vasco de la provincia de álava sólo temporalmente porque nos adentramos en el enclave de traviño una isla d burgos que pertenece a la provincia de burgos pero está metida dentro de álava en los mapas si coges cualquier mapa de españa o de euskadi o de castilla león se ve ese saliente hay varios casos en españa hay otro por ahí en valencia y hay alguno más un trozo grande son bastantes hectáreas de terreno varios kilómetros cuadrados de burgos que están aquí metidos en álava por temas de conquistas históricas es así entonces la división se produce por este lado aquí en el portillo de san miguel y bueno pues este bosquecillo que estamos aquí atravesando de pinos de robles de hallas pues es realmente lo poquito que vamos a tener de verde en todo el día todo el rato estamos en el término municipal de vitoria media provincia de álava es término municipal de vitoria porque llega ya hasta ahí hasta el condado este de treviño y después vamos a pasar automáticamente al término municipal de la puebla de arganzón que es donde voy a dormir hoy antes pasaremos por una pequeña localidad una pequeña aldea que se llama villanueva perdón vía franca de la boca pero que pertenece a por la razón y después ya la puebla de arganzón propiamente dicha nada 500 habitantes poco más estaremos en burgos provincia mañana todavía tendremos que pasar un poquito más por álava pero será escaso 6 o 7 kilómetros y ya así pasaremos definitivamente a burgos ya sin vuelta atrás para entrar en la importante localidad de miranda de ebro